¡Muy buenas noches para todos! Faltan dos minutos para las nueve de la noche con esa tribuna que está ahí detrás mío con más de mil personas, chicos grandes de todo con un programa hoy espectacular con la presencia sensacional aquí en los estudios en instantes nada más de un artista de nivel internacional como el Puma José Luis Rodríguez y con un montón de cosas más comenzamos con estos títulos Ritmo de la Noche y aquí comienza el programa, ¡vamos! ¡Ritmo, ritmo de la noche! 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 ¡Ritmo, ritmo, ritmo de la noche! ¡Ritmo, 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 ritmo de la noche! En el trabajo y en el subterráneo Cine, taxi, radio, disco Lo cantan en la cancha y en el obelisco Lo escucho cuando hago motociclismo El ritmo de la noche es siempre lo mismo Mi mayor y un suspendido Se repite y se repite, me tiene repudido Me persigue, me golpea, me arrincona, me marea El ritmo de la noche me alcanza y se borrea Matar al que lo hizo no es una mala idea Matar al que lo hizo no es una mala idea Gracias a todos los que están aquí en el estudio Gracias por venir, buenas noches para todos ustedes Que están también viéndonos En la casa de estos momentos Gracias a todos, en serio los que están aquí Hay muchísima gente hoy en el piso Tenemos un programa espectacular, sensacional el de hoy Vamos a elegir el mejor blooper argentino Con la tribuna también Los mejores bloopers americanos Bueno, vamos a presentar en instantes nada más al equipo Un musical para finalizar sorpresa No les voy a decir nada todavía Pero vamos a terminar bailando y cantando Con uno de los grupos más importantes de la República Argentina Hoy en vivo aquí Un artista de nivel internacional El Puma, José Luis Rodríguez Hoy aquí, en Ringo de la Noche Bueno, un programa bárbaro Realmente bárbaro Por eso estamos muy contentos Es bárbara la tribuna que tenemos hoy Se están viendo todos en la tribuna Se ven todos esos carteles que hay ahí Y los vamos a ir mostrando de a poquito también Y vamos ya entonces Vamos entonces A presentar a los integrantes de Ritmo de la Noche A este equipo que nos acompaña domingo a domingo Y baila Hoy el Puma José Luis Rodríguez Aquí en vivo En este estudio De Ritmo de la Noche Vamos a bailar con el Puma Un fenómeno el Puma En instantes nada más Vamos a presentar al equipo Al primero que vamos a recibir Es a Jorge Troiani Por el tiragoma Buenas noches, Jorge ¿Qué dice el maestro? ¿En qué vino hoy? ¿Saben qué vine hoy? El mayor goma de los sonidos En una moto Para todos ustedes Una moto A ver, a ver la moto Y Jorge Jorge Troiani Lo vamos a presentar ahora de entrada Porque las chicas se mueren por él ¿Para qué lo vamos a dejar hasta el final? Es rubio Tiene bigotes Ojos celestes ¿Saben quién es? Es el Teto Medina Marcelo Medina Cada vez Nadie da de dentro 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 Al darle el micrófono Para que la gente lo escuche Bueno, quiero agradecerles Todos estos estados Los señales del cariño Del público ¿Qué es eso, Yanni, por favor? Sí, 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 Jorge Está temblando Carlin Calvo con Medina No, ya se murió Calvo Ya se murió Nada, nada, Calvo Es un amigo Bueno No puedo quedar un ratito Miren, Marcelo Vaya, vaya a saludar a las chicas ahí Métase en la tribuna Saludar a las chicas ahí Después de Marcelo Medina Llega uno de los productores del programa Y además El único pelado que tenemos en el equipo El pelado, el tano Daniel Hakubobi No es a mí porque me corté el pelo No, está usted, está usted Con raja ancha al medio Daniel Hakubobi A mí no me lo dicen Si yo siempre fui así A ustedes se lo dicen No, 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 al contrario Bueno Le queda muy lindo Eso es un libro Muchas gracias, Dani Después de Daniel Hakubobi Checa el hombre que lo desafió el domingo anterior a Bobby Se llama Eduardo Usni Y es otro de los integrantes del ritmo de la noche Se viene por el tiragoma Paneo, por favor, paneo De la ridiculecono Como se ha venido vestido Usni hoy ¿Qué es este? Paneo, paneo Por favor, pica Mirá, mirá Vayan subiendo, vayan subiendo Tengo que, tengo derecho a ver Sí, 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 derecho Está bárbaro, Uni Está bárbaro, muchas gracias Muy linda la bermuda de cine Muy linda, vayan Alguien hace la preso No, 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 gracias, gracias Sastre, muy lindo Muy lindo Ahora sí Llega otro de los que tienen Ojos celestes en el programa No saben qué hubiera Yo no tengo ojos celestes Felipe Mago ¡Felizito, Felipe! ¡Felizito, Felipe! ¡Felizito, Felipe! ¡Felizito, Felipe! ¡Felizito, Felipe! ¡Felizito, Felipe! Gritando Felizito, Felipe Bueno, Felipe Se ha conquistado a la chica Con los ojos celestes Después de Felipe Llega aquí Oswaldito Príncipe ¡Venos malto! ¡Felizito, Oswaldito! ¡Felizito, Oswaldito! ¡Naregón, Naregón, Naregón! ¡Naregón, Naregón! ¡Naregón, Naregón, Naregón, Naregón! ¡Naregón, Naregón, Naregón, Naregón! Todos juntos triunfaremos De arriba a la hinchada Nos vemos Adiós, adiós Oswaldito Llega el más gordo del equipo El arquero del equipo de Video Match El arquero de Ritmo de la Noche El señor Gonzalo Buenadeo ¡Naregón, Naregón! ¡Naregón, Naregón, Naregón, Naregón! ¡Naregón, Naregón, Naregón, Naregón! ¡Naregón, Naregón, 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 Naregón! ¿Cuándo van a ser más originales? Porque yo no me caigo más Busquen una variante Porque no hay payasadas El gordo Bonadeo es el arquero Del equipo de Video Match Les quiero decir a todos Que mañana en Video Match Vamos a pasar las imágenes Del partido que jugamos Contra los Midachi Veníamos invictos Hasta el partido con Midachi Y mañana vamos a tener esas imágenes Con una excelente actuación De Gonzalo Buenadeo en el arco ¡Grande, Gonzalo! ¡Que le devuelvan el brazo, por favor! ¡Que le devuelvan el brazo! Muy bien, Gonzalo Y el más goma de todo el equipo El más goma No sabemos qué hacer para borrarlo Pero sigue viniendo aquí al piso A Ritmo de la Noche Se llama... El de los Antioquitos Se llama... Bobby ¡Bien, Bobby! Se cree que está en Golden, Bobby Bobby No, no, no Perdón, Bobby Bobby, Bobby Bobby, Bobby Bobby Bobby, Bobby ¿Dónde va? Bobby ¡Bien, Bobby! 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 ¿Me escuchas? ¡Bien, Bobby! ¿Me escuchas? Sí, Jorge Mirá si Bobby llega a tener pinta No viene nadie al pueblo No muestre ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, ya lo presentamos a Bobby Bueno, comenzamos el programa A todo ritmo No